De amor se me llena el alma cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo la luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo de mi amarga soledad La madrugada me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada el perfume de tu pelo A Dios le pido licencia que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia y apenas te fuiste ayer Música La madrugada me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada el perfume de tu pelo Música 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 Maldita suerte cuanto me gusta el dinero Por ti he perdido el cariño de mi vida Música Como fallaste sigo una senda perdida Fue mi destino no lo puedo remediar Música Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo Música No cabe duda la pobreza es cosa amada Y esa manchita no la borra ni mi Dios Música Diamante negro eres hasta mala suerte Música Voy a vencerte aunque me enfrente a la muerte Música No es amargura es orgullo el que me brota Fue mi destino no lo puedo remediar Música Echenle rayas Yo le llamo Al rojo rojo Al polvo polvo Y a lo negro desgraciado Música Me sangre el alma que me miren para abajo Fue mi destino no lo puedo remediar Música Diamante negro eres hasta mala suerte Música Voy a vencerte Voy a vencerte Aunque me enfrente a la muerte Música No es amargura es orgullo el que me brota Fue mi destino no lo puedo remediar Música 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 Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Música Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de palo Que me sepulten Que me sepulten allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música Música La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Música 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 Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Música Música Mi alma ya está muy cansada Música 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 Me paré en la puerta y tiré un suspiro Mis ojos lloraron, vuelve ya en el fin Pronuncié su nombre, bendecía mi suerte Perdona mi cielo, aunque te atormente Tengo que partir Sé que con la ausencia lograré olvidarte Sé que no es capricho y no regresaré Conozco mis pasos, ya miré mis huellas Aunque tú lo quieras y mucho lo implores No me quedaré Aunque mal querido yo no he de olvidarte También a lo malo hay que agradecer Y si fui lo amargo de tu dulce vida Por eso en mi ausencia Aunque no implorarás No me quedaré Los castillos de oro salieron sobrando La divina estrella ya no alumbra más Se apagó la flama de aquel gran cariño Cuando me recuerdes y llores Mi ausencia te arrepentirás Aunque mal querido yo no he de olvidarte También a lo malo hay que agradecer También a lo malo hay que agradecer Y si fui lo amargo de tu dulce vida Por eso en mi ausencia Aunque lo implorarás No me quedaré Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? No me calienta ni el sol No me calienta ni el sol Por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste, no volveré Cuando a partir te aprestaba Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nubes pa' llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza No llores, prietita Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de pieles El último de diciembre Las nubes pa' llorar truenan El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Pa' llorar truenan Aunque lo nuestro solo sea romance oculto Te quiero tanto como a nadie yo he querido Porque desde antes que tú te dieras cuenta Mi corazón a ti ya te había escogido Siempre soñaba poder tener tus besos Tenerte cerca y poder acariciarte Por eso ahora que Dios me ha concedido Yo sé que nunca voy a dejar de amarte Que nos queremos y nos amamos mucho Yo bien quisiera gritarle al mundo entero Y que lo nuestro es un amor tan bonito Que tú me quieres y yo también te quiero Ay que felices nos pasamos las horas Cuando por suerte al fin juntos estamos Tú me acaricias yo te tomo entre mis brazos Llenos de dicha, de dulzura nos besamos Que nos queremos y nos amamos mucho Yo bien quisiera gritarle al mundo entero Y que lo nuestro es un amor tan bonito Que tú me quieres y yo también te quiero Yo bien quisiera gritarle al mundo entero Aquel beso que nos dimos con tanta emoción El calor de tu boca fue el fuego que incendiará esta grande pasión Esta loca pasión que me quema que ni el agua la puede extinguir Solo un beso con mucha ternura de calmante pudiera servir Si en el beso me diste veneno, veneno del bueno, veneno de amor Ya mi sangre se funde en las venas, mis ojos se queman, no pueden ver más Mis oídos escuchan palabras, mi boca te llama, dame un beso más Esta loca pasión que me quema que ni el agua la puede extinguir Solo un beso con mucha ternura de calmante pudiera servir Si en el beso me diste veneno, veneno del bueno, veneno de amor Ya mi sangre se funde en las venas, mis ojos se queman, no pueden ver más Mis oídos escuchan palabras, mi boca te llama, dame un beso más Adiós vengo a decirte, mi gran amor del alma Hoy vengo a despedirme, pues ya perdí la calma Ay cuánto sufrimiento pasé por ti en la vida Espero con el tiempo cicatrizar la herida Aurora del mañana, eras pa' mí en la vida Mi pobre corazón, te amaba sin medida Por eso gran amor, te doy la despedida Porque mi corazón, no soporto tanta mentira Ahora te puede decir con el amor aquel al que has querido tanto Solo le pido a Dios que seas feliz, que seas feliz Y no derrame llanto No te importó de mí, no te importó de mí queriéndote yo tanto Aunque mi corazón por dentro esté sangrando Aurora del mañana, eras pa' mí en la vida Mi pobre corazón, te amaba sin medida Por eso gran amor, te doy la despedida Porque mi corazón, no soporto tanta mentira Ahora te puede decir con el amor aquel al que has querido tanto Solo le pido a Dios que seas feliz, que seas feliz Y no derrame llanto No te importó de mí, no te importó de mí queriéndote yo tanto Aunque mi corazón por dentro esté sangrando Aunque mi corazón, aunque mi corazón por dentro esté sangrando Paso a paso subí la escalera Despacito, peldaño a peldaño No hubo fuerza que me detuviera Aunque para ello tardé muchos años Empecé desde lo más abajo Nada más para estar a tu altura Aunque puedo caer, no me rajo Del suelo no paso, preciosa criatura Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Aunque me costó mucho trabajo De aquí no me bajo Me gusta aquí arriba Paso a paso subí la escalera Y aprendí mucho por el camino Adelante sin voltear siquiera Quien me detuviera Solo mi destino Tú pensaste que nunca podría Que no llegaría a triunfar en la vida Aunque me costó mucho trabajo De aquí no me bajo Me gusta aquí arriba Te dulce, te dulce, te dulce, te dulce Un mar de vino yo no lo necesito Con unas copas me bastó para entender Que los amores no son buenos a la fuerza Tampoco es bueno rogarle a una mujer Aunque no niego que todas son hermosas Pero hay ingratas que no saben amar Porque un espejo refleja en su belleza Luego les crece su tonta vanidad Que yo te quiero dijiste a tus amigas Que no te olvido ni teniendo un mar de vino Porque me vieron tomar en la cantina Grité tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero dijiste a tus amigas Que cuando quieras me tienes en tus manos Eso es mentira porque aunque no lo creas Si yo te quise ya se me está olvidando Un mar de vino yo no lo necesito Con unas copas me bastó para sacar Aquella espina que dejaste a ti en mi alma Por tu cariño no volveré a tomar Que yo te quise dijiste a tus amigas Que no te olvido ni teniendo un mar de vino Porque me vieron tomar en la cantina Grité tu nombre cuando estaba bien bebido Que yo te quiero dijiste a tus amigas Que cuando quieras me tienes en tus manos Eso es mentira porque aunque no lo creas Si yo te quise ya se me está olvidando La nieve estaba cayendo Los pinos se congelaban En el risco del madroño Unas armas apuntaban Solo las plumas de nieve Aquellas miras nublaban Se oyó mugir un ovillo Que venía con la manada Y los cascos del caballo Del señor que las arriaba Ramiro dejó la bestia Mientras el risco rodeaba El caballo era un criollito Pero muy bien arrendado Por eso sin su jinete Supo realar el ganado Ramiro estaba orgulloso De su retín todo salvo Les dijo Ramiro Sierra Aquí no se engaña nadie Yo solo vine a cobrarles La muerte de mi compadre Y a recoger el ganado Que le robaron Que le robaron Cobarde Eran seiscientos novillos También ganado lechero Por eso lo codiciaban Esos malditos cuatreros Mas no sabían que Ramiro Les iba a rajar el cuero Calibre dos veintitrés Qué bonito cacareabas Se confundían los quejidos Con el mugir de las vacas Y los ecos de la sierra Esta balada grababa Adiós retín todo salvo Siempre serás el primero Ya murió don Pablo Chávez Aquel rico ganadero Ojalá que haya en el cielo Sigas querrando becerros Ojalá que haya en el cielo Había pensado marcharme nomás por no molestarte Pero me puse a hacer cuentas y he decidido quedarme Si es cierto que tanto me odias, tú también puedes largarse A la moneda en el aire no le puedes ver el sello Porque es la ley de la vida, tiene que bajar del cielo Y aunque sea de oro macizo, tiene que besar el suelo Porque aquí nomás te vas, yo nunca me vuelvo atrás Ya aprendí a ligar al bur en los amores Porque aquí nomás te vas, yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más de amor, ni tendrás flores A la moneda en el aire no le puedes ver el sello Porque es la ley de la vida, tiene que bajar del cielo Y aunque sea de oro macizo, tiene que besar el suelo Porque aquí nomás te vas, yo nunca me vuelvo atrás Ya aprendí a ligar al bur en los amores Porque aquí nomás te vas, yo nunca me vuelvo atrás Ya no tendrás más amor, ni tendrás flores El niño que llevas de la mano es mío Ahora que lo miro, vergüenza me da Porque es igualito a mí cuando niño Que me duele el alma de tanto pensar Recuerdo aquel día en que me dijiste Con tu cara llena de felicidad Dame un fuerte abrazo y bésame mucho Porque en unos meses vas a ser papá Yo no te creí, pues celoso yo estaba Te dije mil cosas que no he de olvidar Ahora me arrepiento porque es a otro hombre Al que hoy mi hijo le dice papá Sé que soy culpable, pero él es mi sangre Y quisiera verlo por última vez No voy a decirle que yo soy su padre Será mi castigo no volverlo a ver Ahora que te encuentro, perdón, yo te pido De mi triste vida llegó su final Solo sé decirte que no los olvido Pero ya es muy tarde para remediar Yo no te creí, pues celoso yo estaba Te dije mil cosas que no he de olvidar Ahora me arrepiento porque es a otro hombre Al que hoy mi hijo le dice papá El día que me toque El día que me toque Dejar esta vida Me iré convencido que el mundo es así Si al morir no dejo Ni un petate nuevo No habrá quien se ocupe de hablar mal de mí No estoy inventando Lo que digo es cierto Lo que digo es cierto Según es el muerto Así es de la gente la clara expresión Cuando muere un rico Dicen ya expiró Cuando muere un pobre Con desprecio dicen Ya se lo llevó Quien le llora un pobre su llanto es sincero Quien le llora un rico le llora al dinero El que tiene paga para que lo sienta Cuando yo me muera Ni se darán cuenta Pero no me apura Pero no me apura Allá nos juntamos Allá nos juntamos Aunque yo no tenga Para comprar llantos en mis novenarios Eso que me importa Si en el campo santo Cubierto de tierra Estaré lo mismo Que los millonarios ¡Chaparra! Quien le llora un pobre su llanto es sincero Quien le llora un rico le llora al dinero El que tiene paga para que lo sienta Cuando yo me muera Ni se darán cuenta Pero no me apura Pero no me apura Allá nos juntamos Allá nos juntamos Aunque yo no tenga Para comprar llantos en mis novenarios Eso que me importa Si en el campo santo Cubierto de tierra Estaré lo mismo Que los millonarios Que los millonarios Que los millonarios Hasta nuestra habitación